La muerte de José José dejó en evidencia la mala relación entre los hijos del cantante. Tras su fallecimiento, José Joel y Marisol ventilaron públicamente las grandes diferencias que tenían con su hermana Sarita y hasta llegaron a acusarla de esconder el cuerpo sin vida del príncipe. Pero, ¿será que con este año ahora se abre una nueva etapa en la polémica relación de los hermanos o no? A Sarita Sosa yo le veo que es la que tiene la estrella. Hay mucha cosa en contra de ella, mucha cuestión negativa. Tienen que sentarse todos como hermanos, dialogar y llegar a un acuerdo porque si no van a saberse muchas cosas. Aquí yo veo que Sara va a estar haciendo algunos cambios laborales, incluso la veo escribiendo un libro en donde va a destapar unas cosas que ni siquiera nos imaginamos. Van a salir a relucir los trapitos sucios de la familia, eso es muy complicado. Aquí se van a estar peleando regalías, dinero, muchas cosas y canciones, temas, situaciones inéditas de nuestro querido José José. Pero la familia sigue separada y se van a destapar muchas cosas que ni se imaginan. Ese libro va a estar bastante interesante, el de Sara. Como se ve que Sarita sigue en una posición de no oigo, no veo, no escucho y ahora muere el rey, yo soy el rey, porque ahora sí ella se pone como emperador. Al 2020 va a seguir esto candela, pachisme, sale la carta del avaro, o sea el que quiere todo para sí y aquí está el tema de los abogados. Ellos se van a acusar mucho de que uno le robó al otro, veo que la situación se va a poner muy fea dentro de corte, no afuera. Va a haber todavía un escándalo muy fuerte de parte de Sarita en contra de los otros dos. No vemos que vaya a ser una reconciliación verdadera, total. De hecho, marca que esta también ha sido una muy mala relación, siempre. Las dos partes mienten. Aquí hay muchas mentiras, aquí de verdad no se va a descubrir cuál es la realidad. Estoy de acuerdo con esa última frase, nunca se va a saber, creo yo, lo que realmente... Yo lo pongo en duda, Jorgito. Yo creo que en algún momento sí va a salir, no me parece descabellado, que Sarita o que los mismos hermanos de México vayan a escribir un libro o vayan a hacer un seriado donde ellos expliquen su propia verdad. O sea, yo creo que sí van a salir muchas cosas. Pero también lo que deja también, lo que a mí me deja en mi cabeza precisamente es el tema de que cuando se muere una celebridad de esta magnitud y tiene hijos de diferentes matrimonios, básicamente lo que yo he entendido, lo que he interpretado es que cuando un Joan Sebastián, por ejemplo, o un José José ponía a compartir a sus hijos, lo hacían simplemente por el compromiso de darle gusto a su papá, no porque fuera de corazón. Y puede ser duro lo que estoy diciendo, pero en este momento es donde se estaría demostrando que los hijos de estas personas puedan estar juntos cuando ese ser querido ya no está. No, 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 hipócritas, estoy ahorita conversando con Juan Manuel definitivamente de algo que todo el mundo sabe en su casa. La única forma de que estos tres se hubiesen hecho otra vez hermanos, José Joel, Marisol y Sarita, era con don José José vivo. Si esto no ocurrió con el señor, el príncipe de la canción, aquí, aquí en este plano terrenal, es muy difícil que ahora con dinero de por medio esto vaya a ocurrir. No suelo ser una persona negativa, todo lo contrario, pero no tengo buenos visos de esto. ¿Tú crees que jamás van a unirse ellos? Porque es que lamentablemente hay muchas cosas que nos están resueltas. Pero en un momento si lo estuvieron. Hemos visto que se abrazaron cuando el cónsul de México hizo aquella reunión y nos vimos abrazarse. O aquí, suelta la sopa. Y a la semana ya todo estaba hecho a perder, echaba a perder. Ahora, es que bueno, no puedo yo hacer la lista. Además, estoy pensando, ellos se hubiesen arreglado con la muerte de su papá. Era el momento que se aparecía, ¿sabes qué? Perdimos a papá, vamos a dejar. Y mira, no sucedió así. Con la enfermedad, no con la muerte. El 2019 fue un gran año para los tucanes de Tijuana y su líder Mario Quintero. Por ejemplo, la agrupación pudo hacer realidad un sueño que muchos anhelan, tocar en el festival.